No vale la pena No vale la pena Mejor confía en Dios Me lo repito No vale la pena Tú Mejor confía en Dios Me quedé paralizado Cuando oí esa voz Y sé cambiar esa estación Pero es que me penetraba Hasta el mismo corazón pelado Pues era un comercial de Dios Que si así confía en Dios Confía en Dios Este tiempo es una ganga del Señor Confía en Dios Confía en Dios Este tiempo es de pura liquidación No se preocupe por el precio Hombre ya Jesús pagó Y Su salvación compró Solo tienes que aceptarlo En tu corazón Y Creer en el Señor Y vas a ver Si vale la pena Si vale la pena Confiar en el Señor Si vale la pena Si vale la pena Confiar en Dios Confiar en el Señor Confiar en Dios Confiar en Dios Confiar en Dios Este tiempo es de pura liquidación Confiar en Dios Confiar en Dios Confiar en Dios Confiar en Dios Este tiempo es de pura liquidación Confiar en el Señor Confiar en el Señor Confiar en el Señor Confía en Dios, confía en Dios Muy bien, muy bien Prueba Confía en Dios Bastante bien Bastante bien, un poquito más de injundia Vamos a ver cómo va Confía en Dios Confía en Dios Ya me lo llegan, va a volar de bronce, ya me lo llegan Una más Confía en Dios Confía en Dios Si me permite un empujoncito Psicológico, antropológico Le va a servir Imagínese que usted tiene delante de usted Como si estuviera aquí, a esa persona de su familia Que es más cerrada que un bombillo Más cuadrada que un ladrillo recién horneado O tan terca que una mula le pediría un autógrafo Imagínese que la tiene aquí Y le canta Confía en Dios Ahí qué tal te sale Ahí qué tal te sale ¿Listos? Confía en Dios Confía en Dios No hay familia que no lo tenga, pelado ¿Listos, chicos? Confía en Dios Confía en Dios Confía en Dios Confía en Dios Este tiempo es una gaga del Señor Confía en Dios Confía en Dios Este tiempo es de pura fichida Confía en Dios Confía en Dios Confía en Dios, este tiempo es una ganga del Señor Confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios Este tiempo es de pura liquidación Gracias